En la mayoría de los casos asistir a una entrevista de trabajo es de los primeros pasos para ingresar a una empresa y la clave para no fracasar en el intento es saber cómo prepararse. Uno simplemente hace un recorderis de su hoja de vida acoplada al perfil ese y solamente es responder los interrogantes diciendo la verdad. Primero tienes que tener el conocimiento suficiente para lo que vas a aspirar y segundo tener una actitud positiva. Como la entrevista es su carta de presentación ante su potencial empleador es bueno que siga ciertas recomendaciones. Comenzar haciendo una muy buena hoja de vida. Lo segundo es ser muy honestos. Muchas veces hay una amplia tentación por decir que se ha hecho más de lo que realmente se ha hecho o presentar las cosas de una manera un poco adornada. Muchas veces eso es muy contraproducente. Es muy importante que puedan investigar cuáles son las funciones del cargo, qué los van a poner a hacer, qué hace la empresa a la que quieren aplicar. No olvide que a la hora de conseguir empleo es importante apoyarse en las herramientas legales como la Agencia Pública de Empleo que además puede ayudarle a la hora de prepararse para su entrevista laboral. Gracias.